La Tindex es el sistema regional de información para revistas científicas y académicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es una iniciativa que nació en 1997 con el objetivo de dar a conocer cuáles son las revistas de corte académico que se publican en nuestros países. Después de 15 años y empezando con una colección de aproximadamente 2.400 revistas de 20 países, ahora la Tindex registra más de 22.000 títulos de revistas académicas impresas y en línea de prácticamente todas las disciplinas académicas. Ahí el usuario puede consultar la existencia de revistas de educación, de cine, de arte, de cultura, de química, de física, de ingeniería, de geografía, de literatura, en fin, toda la gama de disciplinas académicas y científicas. El sistema de información sirve primordialmente para identificar qué tipo de revistas se publican en nuestros países. El directorio ofrece acceso para consultar estas revistas a través de título, de las temáticas que cubren, la periodicidad que tienen, las disciplinas científicas a las que están dedicadas, datos de contacto del editor responsable, su periodicidad, su tiraje en el caso de las revistas impresas. En el caso de las revistas en línea, además, el directorio ofrece un enlace a través del cual los usuarios pueden saltar directamente a las páginas web donde esas revistas se ofrecen a texto completo. El directorio Latíndex ha sido invitado a estas jornadas editoriales digitales porque la Universidad Autónoma de Chiapas y otras instituciones educativas en el Estado están incursionando en la publicación electrónica y han puesto sus revistas académicas en línea. Es una oportunidad interesante, aprovechable 100%, para que todo el conocimiento que está retenido en áreas de publicaciones pueda salir a la luz pública, sobre todo en los centros académicos. Lo que tenemos es una oportunidad de que, en un trabajo muy cercano en el tiempo, quien haya producido el conocimiento una vez de que ha sido validado por los diferentes mecanismos intrauniversitarios, pueda salir a la luz pública de una manera muy dinámica. El costo de publicar un libro electrónico es infinitamente menor al de hacer imprimir físicamente un libro. Esto no significa que los libros van a desaparecer, los libros físicos. Tiene que existir una coexistencia, tiene que haber una coexistencia entre los dos sistemas. Es muy interesante, por ejemplo, en los países donde se está alentando el desarrollo educacional de una manera muy dinámica. A los niños se les entrega un iPad o un dispositivo electrónico para hacer estimulación temprana, porque un niño con seis meses sabe que picando en un lugar se abre algo, pica en otro lugar y se cierra. Entonces es una manera de estimular hacia lo digital. Pero para leer a los niños les están dando libros físicos, porque el aprendizaje del código que está escrito en un libro, cuando no tiene toda la magia de la pantalla y el color y el movimiento y la tercera dimensión, hace que uno se comunique con ese lenguaje escrito que nos hace imaginar lo que el escritor puso en el momento de escribir el libro. Hay una comunicación entre el que generó el concepto, generó la idea y quien está leyendo. Esa es una relación muy personal que tiene que hacerse con el libro en letras, que no tiene que tener la multimedia alrededor. Entonces, haciendo la analogía, nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de mucho desarrollo de conocimiento que se tiene en los centros académicos, ponerlo ahora a disposición utilizando nuevas tecnologías. Es realmente un avance a aprovechar. ¿Cómo se ha dado una revolución en la forma como se accede y se distribuye al conocimiento a través de revistas? Desde la primera revista científica impresa, surgida en 1665, a partir del surgimiento de la publicación electrónica, se ha dado un cambio verdaderamente importante. La tendencia ahora es a distribuir conocimiento científico a través de medios digitales. Las revistas en línea en todo el mundo están ocupando un puesto muy importante. Y se está dando en el mundo, digamos, dos fenómenos muy evidenciados. Por un lado, en el mundo desarrollado, una industria editorial muy fuerte, a través de la cual se distribuyen muchas de las revistas internacionales hacia el principal, digamos, cliente de estas revistas, que son las bibliotecas y las instituciones universitarias. Y en nuestros países, en los países en desarrollo, también hay una creatividad, hay una creación de revistas en línea, pero estas están optando primordialmente por distribuirse a través del movimiento de acceso abierto a la información, cuyos postulados es que el conocimiento que se genera en nuestras universidades está, de algún modo, siendo financiado con recursos públicos. Y entonces, este conocimiento tiene que llegar de nuevo a la sociedad de una manera gratuita y no a través de pagarle a las grandes editoriales una suscripción, que por demás es bastante cara. Y esto está dando que en el mundo de la revista científica tengamos dos, digamos, escenarios. Por un lado, la revista comercial, distribuida a través de las grandes editoriales y por otro lado, una revista a la que se puede tener acceso libre y gratuito editada primordialmente por las universidades públicas en nuestros países. Hay dos ámbitos, creo. Uno, el del conocimiento que viene de fuera hacia adentro y el conocimiento que sale de la realidad, en este caso, chiapaneca, o de la realidad mexicana o de la realidad regional. Con los libros físicos, la limitación era hasta cuántas bibliotecas o a cuántas librerías puedo llegar y cuántos ejemplares puedo imprimir. Con el libro electrónico no hay esa limitación. La limitación somos nosotros, somos hasta dónde queremos crecer. Si nosotros podemos hacer textos de la historia y de la antropología, de las culturas que habitaron Chiapas, las convertimos al chino, vamos a tener una cantidad equivalente a cinco veces la población de México con posibilidad de leernos, porque lo podemos hacer electrónico. Entonces, la limitación es una limitación personal, mental, de no poder crecer. Ya no tenemos la limitación física. Ahora, ¿a dónde podemos llegar? Podemos llegar al mundo, porque los libros electrónicos tienen un ámbito global. Podemos traducirlos a los diferentes idiomas, podemos venderlos a la región latinoamericana. Nosotros tenemos contenido y esa es nuestra fortaleza. Los centros de investigación y los centros de creación de conocimiento tienen que explotar que el mundo desarrollado lo que tiene es mucha tecnología, pero aquí lo que tenemos nosotros es mucha creatividad y contenido que la gente tiene que conocer. Entonces, esa es una oportunidad que comercialmente se puede abrechar muy bien. Entonces, yo felicito a la revista Desarrollo e Innovación porque está teniendo esta iniciativa de mover un poco, de romper el estatus quo y de darle a la universidad un puesto interesante para poder dar un aporte significativo en la difusión del conocimiento a través de los medios electrónicos. Gracias por ver el video.